Buenas gente, ¿cómo les va? Les vamos a presentar otra clase como venimos haciendo todas las semanas En este caso, la modalidad que vamos a utilizar es llamada EMOM Esa modalidad tiene la particularidad que las pausas y el tiempo de trabajo no son fijos ¿Qué quiere decir? Que cada ejercicio va a tener un minuto para poder realizarse Y dentro de ese minuto también está incluida la pausa Lo que les voy a marcar es un número fijo de repeticiones en cada ejercicio El tiempo que me lleve a hacer esa cantidad de repeticiones va a ser el tiempo de trabajo Si yo lo hago a una velocidad alta voy a tener más intensidad pero también voy a tener mayor recuperación Si yo lo hago a una velocidad más lenta me va a llevar casi todos los minutos y la regulación va a ser más cortita Cada dos minutos van a escuchar una señal o una campana que te va a marcar que tengo que reiniciar el tiempo Y que va a empezar el otro ejercicio, ¿sí? Yo lo voy a hacer a un ritmo medio y muy elevado y muy bajo para que nos lleve aproximadamente entre 40 a 45 segundos cada ejercicio Y vamos a tener algunos segundos de 15, 20, a veces algunos ejercicios van a ser más fáciles y otros más difíciles Para recuperar vamos a tener más tiempo o menos tiempo, ¿sí? Vamos a empezar entonces con la entrada de calor, ¿sí? Empezamos, mirá Vamos a empezar primero haciendo algunos ejercicios de estiramiento Contar las rodillas, ¿sí? Empalda recta Ahí va, perfecto Bien, te muestro el contado, mirá La rodilla no se va para adelante Queda ahí Campa Vamos a combinar en todas las clases ejercicios cardiovasculares y ejercicios de fuerza Bien, hacia adelante Tiramos una rodilla estirada Si no llevo la luna al pie, podes a una rodilla ahí Empalda recta Bien, cambiamos Arriba Estirar hombros Paso el brazo por el frente, acerco El codo al pecho Y mantengo Cambio Antes de comenzar la parte central, recordá que siempre lo que tenemos que hacer son algunos ejercicios de activación y de movilización previo al aumento de la intensidad Sigue arriba Tiro el tríceps Codo hacia atrás Por encima de la cabeza Tapa El bloque que te vamos a proponer hoy dura en total ocho minutos Pero podes repetirlo tres o cuatro veces, vas a tener ahí mayor intensidad cuanto más vueltas puedas realizar al bloque ¿Si? Perfecto Bien, mirá, vamos a empezar con los ejercicios de activación Primero Ya vas a parar con los pies juntos Vas a hacer ¿Si? Una fricción del tronco adelante Codos Fliccionados Extiendo Y vuelvo ¿Si? La otra pierna, mirá Una Y vuelvo Vamos a contar que repeticiones Vamos dos Tres Vuelvo, meto el colo Cuatro Tres Uno más, dale Cinco Dos Es bien fácil Dale Seis Voy a seleccionar la rodilla de abajo La rodilla de atrás extendida Siete Dale Ocho Bien Abajo Nueve Una más Eso Perfecto Bien Ahora lo que vamos a hacer es Un pie atrás Una estocada A la rodilla adelante izquierda Hacia atrás Elego Junto Dale Atrás Elego Junto Vamos a hacer diez repeticiones Tres Son cinco Dos con cada pierna Cuatro Atrás Cinco Atrás Seis Algunos de estos ejercicios Lo vamos a hacer después en la parte central Siete Ocho Dos más Nueve Y diez Perfecto Vamos a la colchoneta, mirá Vas a apoyar Las manos La cola Ahí abajo Bien Lo que vas a hacer es Toco la rodilla Vuelvo Toco Vuelvo Son diez repeticiones Dale que fácil Tres Bien Siempre estabilizado Contrae abdominales Contrae glúteos Dos más Bien, perfecto Mirá Apoyo Y me paro Son diez Atrás Vuelvo Arriba Todavía Todavía No vamos a hacer ningún salto Vamos recién empezando a encontrar el calor Bien Dale Recordá Despada Contrae glúteos Fijo solamente Bien Empezá a controlar el ritmo respiratorio Último Último Y arriba Último Bien Todas las sentencias de ejercicio las repetimos una vez más Primero Pies juntos Espalda arreglo Voy hacia adelante Son pies Atrás Atrás Dos Tres Si no puedo mantener el equilibrio puedo apoyar atrás Mantén las patas rectas Eso Tres Lo primero que son más fácil Eso Muy bien Perfecto Segundo ejercicio Esto pasa atrás Rodillas atrás Y elevo Son diez Dos Que va Tres Cuatro Mirá al frente Cinco Seis En la parte central Este Va a ser con salto Pero podes hacer esta otra opción sin impacto Última Bien Perfecto Bolchonete Este también lo vas a hacer Pero le vas a tener que tener una fricción de brazos en la parte central Ahora no Cuidado Toco Y mantengo la postura Dos Fora colada Tres Cuatro Cinco Seis Empieza a controlar la respiración Tomo aire Exhalo Eso Última Dos Desde esa posición Me paro Es un curving Que te ha metado No haces la flexión de brazos No haces el salto Pero tenes que hacer diez Dos Dale Tres Cuatro Cuatro Cinco Ahí que estamos terminando Siente Últimas Tres Ocho Nueve Se termina Diez Tres Perfecto Bien Tenemos una pausa ahora Treinta segundos Toma agua Si tienes a mano Preparate Vamos a hacer ocho ejercicios Cada uno Tenemos un minuto para hacerlo En ese minuto tengo que hacer la media repeticiones Y también voy a traer la pausa ¿Si? Lo vamos a hacer juntos ¿Estamos prontos? Bien Te invito al primer ejercicio Tienes pesado Mirá El primero Voy a hacer el curving que estabas haciendo recién ¿Si? Ese lo vas a hacer con un salto lateral Mirá Uno Salto Dos Dos Y cambio ¿Si? Vamos a hacer diez De esos Diez saltos Hacia un lado y otro ¿Estamos preparados? Preparados Listo Va Mirá Empezamos Atrás Y salto Eso Dos Quiero hacerlo sin impacto Cambio Bien Cuatro Quiero mas intensidad Le doy mas altura Vale Vale Eso dale Vamos Dos mas Último Uno, 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 uno Eso Dale Eso Perfecto Bien Terminamos los ejercicios antes del minuto Tenemos unos segundos para recuperar Que yo te muestre el siguiente ejercicio Te vas a acostar en la bolchoneta Y vas a hacer Quince bisagras Mirá Quince de cada lado Opción mas fácil Solo con una pierna Mano en el piso ¿Preparados? Tres Dos Arriba dale Acá quince Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Ocho Acordate la opción fácil Nueve Diez Es lo mismo Once Pero un poquito mas intenso Va Tres Catorce Quince Antes de terminar ese minuto Tenes que completarlo del otro lado Vale Arriba Sin pausa por ahora Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Usa la opción fácil Cuando quieras Diez Once Doce Tres Catorce Quince Perfecto Bien ahí Cambiamos ejercicio Últimos segundos antes de empezar Mirá ¿Te acordás que te tocaba atrás? Pero ahora vamos a un salto Son doce Puntada pierna Acá Una Dos Tres Cuatro Valtamente Cinco Seis Paso atrás Siete Ocho Opción fácil Nueve Mirá Sigue salto Diez Once Doce Cambiamos de pierna Vale Tres Cuatro Cinco Más intensidad Más altura Menos intensidad Sin salto Nueve Diez Once Dos Perfecto Bien No da para recuperar Diez segundos Dale ¿Te acordás que así vamos a tocar las rodillas? Viene ahora Pero Te agregas Una flexión de brazos Activa Y apretando Tres Dos Uno Son quince Dale Mira Uno Dos Dos Toco Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un poquito más Nueve Opción fácil Ya Y es Trombo Rodilla Once Doce Cuidando la opción fácil Trece Bajo Doce Quince Perfecto Bien Siguiente ejercicio Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer es Acostamos Talía de la mochilita Ya Vamos a mantener la cola arriba Uff La cola arriba No va Manos A la altura de los ojos Toco Una vez contada una Vale Que son treinta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tres Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Tres Catorce Quince Dale Dale Llegamos Así de un poco Tres Cuatro Es un poquito más Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Doce Tres Catorce Quince Perfecto Arriba Deporás Uff Vas a hacer ahora Una sentadilla Mirá Una sentadilla Bajo Cora Codilla contraria Manas de la cabeza Manas de frente Dale Mirá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Son veinte Seis Siete Viene abajo Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Bajo Catorce Quiero hacerlo más fácil Cortito Eso Quince Dale Dale Eso Eso Ocho Nueve Última Eso Perfecto Te quedan dos ejercicios Mirá Ahora Vas a apoyar El músculo de frente Vas a apoyar Codos Pies Juntos Mirá del frente Dale Sepala Manos de un lado Pierna al otro Vamos Dale Son dos para cada lado Quince Dale Tres Cuatro Cinco Seis Siete Dale Ocho Nueve Tengo el pelo cortado Diez Once Doce Trece Catorce Quince Mantén Tengo la mano Seis Siete Ocho Nueve Diez más Termina Dale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Te quedan dos ejercicios Nueve Diez Perfecto Tienes unos segundos de pausa Último ejercicio Mirá Me voy a encontrar de frente Separe los pies Bajo Uno Uno Y uno Si Son doce de altura Uno Toco Toco Dos Toco Toco Tres Toco Cuatro Toco Toco Cinco Toco Toco Seis Arriba Arriba Siete Ocho Ocho Nueve Dale que termina Diez Once Toco Cuatro Doce Trece Dale Últimas dos Catorce Toco 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 Perfecto Bien Tres Un minuto para tomar agua Para secarte Y prepárate El primer bloque El primer bloque El primer bloque tiene ocho ejercicios Si lo repetís tres veces vas a tener un bloque de 24 minutos de entrenamiento Si quiero aumentar la intensidad Si quiero aumentar la intensidad voy sumando bloques ¿Si? Perfecto Buenísimo Reiniciaste el bloque Y tenes tres o cuatro bloques Consecutivos Dale Recordá tomarte una pausa Y un poco de agua entre cada uno de los ejercicios Vamos para el estiramiento Ahora Bien Lo primero que voy a hacer es Ya Voy a tomar aire A subir A subir No, no, no No, no No, no Y salo Otra vez Salida Tenemos que bajar un poco La frecuencia de la vía Contra la respiración Última vez Tomo aire Y salo Recordá que todos los ejercicios tienen una opción fácil Sin pato Sin rotación ¿Si? Bien Cruzo un brazo por delante Y estirar hombros Empezamos a normalizar la respiración Exhalo Cambio Y otro brazo Tomo aire Exhalo Bien Brazo por delante Y segundo pecho Un pie atrás Un pie atrás, otro adelante Talón pie atrás apoyado ¿Si? Redondeo la espalda Cambio El otro pie para atrás Lazo salgando otra vez Escondido la cabeza Redondeo Bien Exhalo Lo separo un poquito más Lo separo un poquito más Los pies Voy a un lado Voy al otro Perfecto Que baje la cola Una pierna se extiende La otra se flexiona Queda un lado Queda Queda Punta de pie Queda Un poquito un montón de esa espalda Eso Giro Mirá Mirá hacia allá Bajo Esta cola va hacia adelante Hacia abajo Por el medio Muy bien Alucinado Bueno Espero que hayas podido hacer todos los ejercicios Esto es fácil Cada un minuto vas a escuchar la señal Y te va a marcar cuando empieza Y termina acá de precisión Tiro En el otro lado Ajunto con la cadena Hacia abajo Hacia adelante Separo rodillas La rodilla no se va hacia adelante Digo Tiro 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 Subo Otra vez Abajo Bajo Bajo el pecho Hago fuerza Que las rodillas no se vayan hacia adelante Hacia afuera Tiro 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 nein Tiro zystο Tiro Tiro Coraz Tiro Clicciona las rodillas un poquito Estás dolando, dolando de hambre Vamos primero subir en la cabeza Bien, hacia arriba Mirá, cruza, pierdo detrás Los brazos se van hacia ese mismo lado Trato de formar carga Cambio, para el otro lado Pies por detrás Brazos arriba, descendiendo Bien, dale que esta es la parte más linda Aflojo, bien Huyo, hacia un lado, la otra mano por detrás Bien, cambio, para el otro lado Recuerda, hiciste el bloque central No hagas sencillo la parte de estiramiento, reiniciado Vas a tener que hacer dos o tres vueltas Y luego quedarte para el estiramiento final Mirá hacia abajo Muy bien, con el pies, como aire Exhala, bien profundo Mantén Exhala Última vez Arriba, último aire Exhala Muy bien, gente Gracias por seguir acompañándonos Como siempre Necesitamos la devolución de ustedes Para ir mejorando E ir agregando cosas Que les sirvan a todos Nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!